Sí, bueno, ante todo muchísimas gracias al Consejo Deliberante de Salta que nos invitó. Es muy buena la integración, yo creo que los ocho municipios metropolitanos tienen que estar comunicados ya. Era tiempo de que se empiece a lograr algo así. Y bueno, los temas más fundamentales son, por lo menos para nosotros que estamos en San Lorenzo, el tema de las cloacas. Yo, como hablábamos recién con Fanny Velarde y la señora Junco, que es lo que más nos importa. Porque el tema en San Lorenzo, ¿cuál es? Entonces, en integración, hablando de municipios de integración. En San Lorenzo nosotros tenemos la quebrada de Arteaga, la quebrada de San Lorenzo y Acueducto de Castellanos, que también viene el agua para Capital. Pero, a su vez, no tenemos cloacas y las aguas subterráneas están todas contaminadas. Entonces, nosotros necesitamos urgentemente el tema de las cloacas en San Lorenzo. Por eso que estoy aquí. Es lo que más énfasis tenemos. Sí, bueno, lo mismo pasó el señor Galíndez. Entonces, nombraba de que se ayudó a La Longa y Nueva Esperanza. Y cabe destacar de que es un barrio que se creó, también que lo creó la provincia, hace muy poquito tiempo. Entonces, fue muy bueno de que se colabore también y en un sentido que se arremanguen y trabajen también por la gente que era de Capital también. Nosotros la recibimos alegres en San Lorenzo, pero también sabiendo de que hay gente de Capital y de otros lugares que es necesitada y carenciada, se le dio un terreno. Y, obviamente, hay que dar una respuesta del municipio de Capital y de San Lorenzo, lo que se pudo, de la provincia. Son, como yo lo decía en el plenario, vos tenés el río Arenales por un lado, el Arroyo Isamendi por otro. Y, obviamente, que con las lluvias que hubieron, y si siguen habiendo lluvias, se va a seguir inundando porque está en medio de dos caudales de agua grande. Entonces, lo ideal es que ahí hagamos una obra grande, que el gobierno se comprometa, el gobierno provincial, a hacer una obra grande de contención en el río Arenales y también en el Arroyo Isamendi. Sí, sí. Bueno, obviamente que, justamente, al tener que integrarse, tenemos que firmar un acta, tenemos que comprometernos entre todos. Todo es para el bien de la gente, por eso estamos. La idea es mejorar las viviendas de los sanlorenseños y los lugares donde viven también. Por eso que la idea de integración me parece espectacular y agradecemos desde ya al Consejo Deliberante de Salta que haya tenido la iniciativa. Exactamente, esto tiene que ser una normativa conjunta, donde todos tenemos que trabajar para el mismo lugar. En otra provincia, por ejemplo, Buenos Aires, San Lorenzo sería, pero, el centro de un barrio, el municipio de San Lorenzo entero sería el centro de un barrio. Nosotros tenemos la suerte de que estamos bastante cerquita de Capital y podemos trabajar conjuntos. Como yo les decía, ustedes necesitan nuestra agua, ustedes necesitan nuestros verdes, el turismo salteño necesita de San Lorenzo, entonces también la integración tiene que ser y la colaboración del municipio de Salta tiene que llegar a San Lorenzo también. Gracias. 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 Gracias.